Música Mi favor, Dios, ayúdame a llevar la cena a mi casa y a pedir dinero para que mi mamá le haga la cena. ¿Dónde está el muchacho ese que pasa todos los días por aquí a esta hora? Oigan, ven acá, veis. ¿Tú tienes menta ahí o algo para acá? ¿Dónde estamos cinco monjas? ¿Dónde estamos tres moradas? Una de leche y la otra de leche. ¿Ya como que te... ¿Así? Ah, pues está bien. Pues yo te he dado espacio por aquí que yo siempre estoy esperándolo para comer. Comentí que me vaya, ¿no? Está bien. Está bien. Gracias por comprar. Está bien, está bien. Cuídense por ahí. Sí. Sí. Hay que ayudar a los niños ahora. ¿Por qué se viene a comer a ese niño? Por su lado y de todo. Mira, hay que comprar. Y ya siempre la vamos a ver. Y la títica y mi barra. Gracias a ti. Ya mañana la noche es buena. Comentí que está comprando la telera. Yo me imagino ahora toda esa gente progresista que no vamos a poder decir nada. Bueno. Bueno, me imagino ayuda más a eso. Ayúdenme en algo para llevar a las calles de mi mamá. Claro, cuando voy a ayudar en algo, vemos nomás. Sí. Bueno, vamos a ponerle algo. Ya pues de mente, a ver. Qué bien. Ayúdenme en Dios. ¿Que Dios me lo ayude a vender Dios a vendir? ¿Ve cómo anda ese niño trabajando para llevar la cena a su mamá? Yo lo único que le digo es que Dios le ayude a vender Dios a venta y que consiga la comida de la noche vuelta. Ya estoy vendiendo todo para llevar el dinero a mi mamá para la cena. Y ahora, ahora le voy a vender todo con paz tranquila. Le voy a llevar el puerto para la cena a mi mamá. Ay, tengo cinco pesos y no sé qué hacer conmigo. Ay, hombre, lo voy a comprar allá. Hay dos muchachos a la vez que es muy trabajador. Seguro para comprar la cena. Como mañana a la noche voy, lo voy a comprar allá. Oye, ¿a cuándo se me está jodiendo? Tama uno, ¿no? Tama esto, lo que te voy a atacar. Ay, hombre, que ayude a los muchachos a la vez. Oye, mi hija, por allá abajo, voy a comprar muchas cosas. Vete por ahí y que tenga buena venta, oye. No, 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 no. Tama los cinco. Gracias, amigo, por lo que hice hoy. El trabajo. ¿Talas para arriba? Esta para arriba. ¿Ok? Pinta la izquierda. ¿Toma así? Toma, romita el toro. Adiós, mi abuelo. Tanto. Buen mañana. Buen mañana. Buen mañana. Buen mañana. Ya me voy a robar, Dios mío. Me cansé de llamar a robar. Oye, ya. ¡Wow! Mientras él se dedica al trabajo, otro se dedica a robar, pero el niño se siente muy triste porque le quitaron todo de la cena más para adelante. Ya yo me levanto una gente, hay locura y difícil y todo. Yo que salía a vender 10 días, ¿ahora cómo me voy a llevar? ¡La fe! ¡Wow! ¡Gracias a Dios! Ya mañana es noche buena, yo compré la cena ya, voy a estar tranquilo en mi casa. ¡Wow! ¿Qué tiene ese niño que está triste ahí? ¡Niño! 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 ¡Ven acá! Una pregunta, niño, yo te estoy llamando porque te veo sentado en esa cena como triste. Dime, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tú vende y que te veo en esa caja? Yo estoy triste porque no es abano, es la mercancía de la... de la fe. Y te digo algo, el que te roba esos cuartos y de tu mercancía para la cena, no va a llegar nada bueno porque el día o tarde o temprano va a caer preso o lo mata. Pero a ti no, tú estás trabajando y el que trabaja para ayudarte, como tú me dices que era para la cena, yo te voy a ayudar, mira. Yo te voy a comprar todo lo que tú tienes ahí ahora, mira. Son dos, son diez, quince, veinte, treinta, treinta y cinco. Y cinco de la agua son cuarenta, mira. Yo te voy a arreglar tu noche buena ahora, mira. Dios sabe lo que hace, mira ahí. Uno, dos, tres, cuatro, es cinco mil pesos para que tú la pases trancada con tu mamá y puedan cenar, oíte. Ya tú sabes, te me cuidas, mi niño, y siempre es positivo y trabaja, te cuidas tu mamá, oíte. Y tú sabes, me voy a arreglar tu noche buena. Gracias. No te preocupes, mi hijo, que ahora sí van a cenar. Vete conmigo, para tu casa, tranquilo, veinte. Wow, Dios mío. Cada día vosotros. Mira cómo anda ese joven trabajando, luchando para poder llevar la cena a su mamá, lo que no hace mucho joven. Pero ese es el buen camino, trabajar y ayudar a su mamá, y decente. Wow, déjame llegar allí a ver. Wow, este niño me acaba de romper el corazón, ya que mañana el 24 de diciembre, donde todos la pasamos juntos todos los años para cenar. Y él salió a trabajar y le quitaron todo, pero Dios nunca abandona. Y el que trabaja y ayuda a su mamá, Dios le recompensa. Espero que les haya gustado esta reflexión. Callejera, Luis Flow, comparte y suscríbete. Muchas gracias. ¿Qué es lo que? Estoy aquí. Todo el que compartió el video anterior y comentó, le voy a mandar su saludo ahora mismo. Pero quiero mandarle un saludo especial para todo el que está viendo este video. Feliz Navidad, espero que la pase muy bien y que les haya gustado esta reflexión que hice ahora mismo sobre este niño que se vio a trabajar y le quitaron todo. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Hay que trabajar decente, no hacerlo malo, mi gente. ¿Me están entendiendo? No voy a hablar mucho ya. Feliz Navidad para todos. Ahora les voy a mandar saludos a todos los que compartió el video anterior. Dale, suscríbete, comparte este y coméntalo para mandarte saludos en el próximo video. Vámonos con los saludos a todos los que comentó y compartió el video. Oye, YoloFlow09, Carlos FF, RD Samuel, Emanuel Torres, Boquita, Anthony Joaquín, RD Samuel, Freddy RD, Carlos Manuel, Nina Medina, Gustavo Martínez, Milton FF, Rosauro Abreu, El Crack Pro, Luis Jiménez, Activo Tan, Genzi Ramírez, Diana Bull, Mariano Vivencia, Comparte y suscríbete para mandarte saludos en el próximo video. Adiós.